Bueno, vamos a la tercera parte de esta clase, maravillosa clase magistral que tenemos hoy con nuestro gran invitado, nuestro queridísimo profe Abelardo San Clemente vamos a tocar en este momentico los aspectos históricos del deporte generalizado como en la parte histórica y ya él nos tocó bastante sobre la fundamentación deportiva y algunos aspectos que unen con todo lo que es la parte de recreación, educación física, la escuela y todas esas cosas que de una u otra manera nos atañen a todos, porque es a todos mi profe Abelardo, vamos a este último espacio, mi profe Abelardo, bienvenido Bueno, muy bien, ya efectivamente en la primera parte trabajamos el tema del para qué y el por qué el deporte en cada uno de los escenarios, en comunidad, en escuela y en la sociedad misma, hoy quiero que retome algunos hitos históricos en lo que tiene que ver con el deporte, entonces primero en el escenario mundial, para eso hemos colocado una tarea sencilla porque cuando se habla de la historia del deporte como expresión máxima del deporte hay dos momentos históricos que marcan un poco no solamente el origen sino el desarrollo y el momento contemporáneo del deporte y repetía también en la sección anterior lo que hoy vamos a alguna forma evidenciar dentro de las civilizaciones de la humanidad una de las civilizaciones de mayor esplendor fue la civilización griega y la civilización griega es una civilización reconocida en la historia de la humanidad porque nacen una serie de ciencias lo que hoy son considerados como ciencias nacen muchas artes y se desarrollan pero también dentro de ese nacimiento de la ciencia, las artes está el nacimiento del deporte como expresión en un evento de carácter universal y como aumento es un evento muy significativo que quiero que compartamos por eso cuando les decía la frase de paulo freire nadie enseña a nadie todos aprendemos en comunión es clave que seamos participativos es clave que siempre utilizamos métodos inductivos también que permitan que los demás participen dentro de la construcción social es por eso que retomamos dentro de esa civilización griega el primer momento que son los Juegos Olímpicos Antiguos cómo surgen, cómo se desarrollan, cuáles eran los elementos fundamentales, algunos antecedentes allí y los Juegos Olímpicos Modernos, cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo se logra dimensionar en la vida actual son dos momentos importantes y que repito marcan la historia del deporte en el mundo entonces la primera pregunta ya hay algunos que intentaron leer algo sobre dentro del poco tiempo que teníamos sobre Juegos Olímpicos Antiguos, entonces esos dos momentos por favor los que investigaron sobre Juegos Olímpicos Antiguos para que nos cuenten un poco qué alcanzaron a leer, qué alcanzaron a investigar lo que vamos a revisar dentro de su búsqueda corta y sencilla entonces lo escuchamos Juegos Olímpicos Antiguos Andrés te escuchamos bueno profe yo pues tengo varios apuntes pero me quedé con tres detallecitos que me llamaron mucho la atención pues uno de esos detalles en lo que tiene que ver con la antigua Grecia era que anteriormente en los escenarios que hacían los Juegos asistían 40 mil espectadores algo que me llamó la atención era que los hombres libres que hablaban griego eran los únicos que podían competir o sea que de pronto los esclavos no tenían la posibilidad de hacer parte de estas justas deportivas también en esa época las mujeres no podían asistir a estas competencias pero también leí algo que me pareció curioso que una de las damas que tenía como que un hijo, no sé, algún familiar que ella lo entrenó y que lo puso a competir creo que ganó y entonces ya en ese momento creo que se desnudó y todos quedaron así sorprendidos porque solamente era para los hombres entonces como ella era parte digamos lo de la realeza pues le perdonaron la vida pero desde allí comenzaron a que los juegos ya los hombres lo disputaban era desnudo para no volver a tener esa sorpresa que llevaron tengo otro dato allí pero eso me pareció curioso en ese tiempo, profe escuchamos a Fernando Pizarra tiene levantado la mano profe Fernando buenas profe pues lo que alcancé a leer era que fueron una serie de competiciones atléticas pues que se disputaban y qué pena que me la provee pero ya te hablo listo profe un momento, un momento ahí al profe tiene algunos inconvenientes con el lado de la internet profe Patricia la escuchamos bueno, algo de lo que alcancé pues a leer y a tener pues aquí para la presentación ya el compañero pues dijo dos de los que tenía lo otro es de que las pruebas que se hacían eran lanzamientos de disco jabalinas, salto largo y lucha hacían también carreras de caballo y de carros las olimpiadas se celebraban cada cuatro años pues aún se celebran cada cuatro años y en ese tiempo eran en el mes de julio y agosto ese es mi aporte muy bien ¿quién más tiene por ahí Juegos Olímpicos Antiguos? por favor, ¿a quién más le tocó? levantar la manito levantar la manito ¿quién más? algún aporte que tengamos adicional de Juegos Olímpicos Antiguos Marlin, ¿tiene algo? profe dale es lo que alcancé a leer que habla de el nombre pues de de Grecia las olimpiadas lo de las carreras que hice la profe Patricia que era el evento de por Dios que se celebraba cada cuatro años pero ante todo era como una celebración religiosa y era en honor a un al padre de los dioses que es Zeus ¿sí? y adicional a eso dice que el premio era una corona de olivos muy bien oiga mi profe Abelardo le hicieron muy bien la tarea micrófono cerrado mi profe Abelardo sí interesante la la intervención allí de de todos en la parte de Juegos Olímpicos Antiguos ¿sí? ¿algún otro apunte? ¿alguien más quiere analizar? jimmy 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 tiene por ahí una punta jimmy los Juegos Olímpicos Antiguos dale que eran diferentes que eran eran diferentes que solo hombres libres podían participar que hablaran griegos que se hacía una tregua se hacía una tregua para que se pudiera se pudiera hacer estos eventos que pudieran participar y algo que yo veo ahí que noto con los Juegos Olímpicos Antiguos y los modernos que se celebraban cada cuatro años y eso se sigue manteniendo también que los Juegos que en ese entonces se utilizaban eran la carrera de caballo los bailes los bailes la lucha la esgrima y que el premio el premio en ese entonces para el ganador era un collar de plata correcto sí bueno muy bien ya ustedes dieron algunos aportes así te escuchamos dale Nancy dale Nancy bueno que los Juegos Olímpicos fueron el acontecimiento cultural más importante de la Antigua Grecia y se celebraron se celebraron durante doscientos noventa y tres Olimpiadas consecutivas que tan importante eran los Juegos en el mundo antiguo que incluso se utilizaban como base para el calendario al principio los eventos deportivos se asociaban con los rituales funerarios en particular los de los héroes y los caídos en batalla por ejemplo los Juegos por Patroclor en la Iliada de Homero en Olimpia en particular algunos relatos mitológicos atribuyen a Zeus el inicio de los Juegos Olímpicos para celebrar su historia sobre Cronos que bueno que bueno me gustó mucho muy bien profesores porque han logrado indagar en el corto tiempo pero eso lo hacía con dos intereses uno de que reconozcamos un poco el valor de la historia y nos motivemos por esta y en segunda instancia que podamos identificar de manera rápida algunas problemáticas del deporte que ha tenido desde su origen y efectivamente ahora que ustedes dan algunos elementos claves quiero hacer referencia a ellos en primera instancia estos Juegos Olímpicos antiguos que se hacían cada cuatro años en Olimpia por eso también su nombre y además por lo que es el periodo de cada cuatro años es llamado una Olimpia como tal y se hacían en honor al dios Zeus fueron Juegos que representaron un hito importante en cuanto a la paz cuando se hacían los Juegos Olímpicos antiguos los pueblos se declaraban en paz cesaban todo tipo de guerras no solamente poco antes de iniciarse los Juegos para permitir que se desplazara sino también durante el desarrollo de las competencias y después de las competencias en un momento donde se hacía una tregua una una especie de acuerdos de paz para poder celebrar los Juegos entonces los Juegos Deportivos siempre han estado muy cercanos a hechos de convivencia a hechos de paz es por eso que uno de las tareas y de las funciones que se le da al deporte es la posibilidad de generar procesos de aprendizaje en cuanto a la paz y la convivencia y en la civilización griega es claro ese papel que se dio allí en segunda instancia los premios como ustedes lo indican a diferencia en la edad moderna los premios eran de carácter un poco más honorario eran coronas de laurel que recibían los ganadores pero también el otro elemento que quiero indicar a raíz de la anécdota que dan es que para las mujeres no ha sido fácil su participación en el en el deporte en esos juegos antiguos ya que se celebraron en en Grecia las mujeres no podían participar ni como deportistas ni tampoco podían participar como espectadoras esa anécdota de una señora que ayuda a su hijo a las competencias de caballo y y cuando fue a a observar tuvo que para poder ingresar como solamente podían ingresar hombres al estadio a las competencias ella se vistió de hombre y cuando su hijo ganó se fue a saludarlo a a celebrar con él y en eso se les prendió la parte de la ropa y la gente dio cuenta que era una mujer que era una mujer por eso es que a raíz de esa anécdota en los juegos olímpicos permitían luego que los espectadores todos entraban desnudos para dictar que colara mujer entonces la mujer siempre ha tenido dificultad de participación históricas incluyendo en esos juegos deportivos y y bueno así fue en todos los juegos olímpicos antiguos la mujer no pudo participar en esos juegos olímpicos ni como espectadora ni como deportista y el otro elemento es que hay unos deportes que son antiguos incluye el atletismo que es llamado el deporte base por excelencia el deporte rey con las pruebas de carreras saltos lanzamientos pruebas combinadas que se desarrollan y otra serie de pruebas que tenían que ver con la lucha libre que tenía que ver con carreras en caballo y otras actividades que se desempeñaban en la Grecia antigua ahí estaba ven en la imagen la corona de laureles que recibían los ganadores y en homenaje a estos se hacían esculturas se hacían pinturas el arte siempre está muy ligado en las actividades deportivas por eso es que en la actualidad también el arte y el deporte están de manera unificada siempre se encuentran en los diversos escenarios entonces bueno muy bien ahora quisiera escuchar a los que investigaron sobre los Juegos Olímpicos modernos que nos cuenten un poco que leyeron que diferencias podemos encontrar entre los antiguos y los modernos allí entonces escuchemos Buenas noches soy Bayron Bonilla y pues la investigación que hice en ese corto tiempo los Juegos Olímpicos modernos fue que fueron impulsados por la inquietud del varón Pierre de Coubertin él siempre ha tenido esa idea de revivir los Juegos Olímpicos antiguos en la era moderna en 1894 pues entró este proyecto en la Universidad de la Sorbona y ese proyecto se culminó como podemos decirlo en 1896 con los primeros Juegos Olímpicos modernos en Grecia el varón Pierre de Coubertin decía que esos Juegos debían servir para promover el desarrollo pacífico y la unión de la humanidad para trascender fronteras y que el mundo viviese en paz es por eso que los Juegos tienen una sede diferente cada cuatro años los Juegos Olímpicos tienen unos símbolos para mí los tres principales son los cinco anillos olímpicos que representan la unión de los cinco continentes la llama olímpica y digamos el lema que es sitios altios y fortios que es más rápido más alto y más fuerte estos Juegos Olímpicos han trascendido han vivido han sobrevivido a las guerras y ahora se han politizado mucho los Juegos Olímpicos han tenido digamos tres divisiones que son los Juegos Olímpicos de invierno los Juegos Olímpicos de verano y ahora son los Juegos Olímpicos de la juventud digamos ese es el aporte que tengo para este momento correcto bien ¿quién más? ¿otro que haya leído? yo le podría aportar que el compañero hizo una reseña muy completa pero pues yo podría aportarle que a partir de estos de los primeros nuevos Juegos Olímpicos pudo participar la mujer desde 1996 de resto lo que tenía ya el compañero lo había dicho escuchemos al profe Francisco Cobo profe Francisco buenas noches lo que pude leer se practican ventas deportes en la edición de verano y quince en la de invierno y de igual forma participan las mujeres el y la principal principal es el desarrollo pacífico de la humanidad profe Raúl Herrera tiene la palabra bueno pues de todas maneras ya los compañeros que ya vinieron usted sabe que pues investigue casi todo el mundo consigue con lo mismo lo único aporte mío que que es algo importante para lo que viene en lo moderno es que en estos olímpicos van a tener cuarenta disciplinas que se se vienen incrementando y y se y se pondrán treinta y dos disciplinas en París para el veinte veinticuatro y ocho en Milano para el veinte veintiséis ya quiere decir que que a esta época hay una avenida avanzando disciplina y van a avanzar más listo profe te escuchamos te escuchamos profe yo encontré que la primera edición de los juegos de los llamados juegos olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas capital de Grecia a partir del seis de abril de mil mil ochocientos noventa y seis desde aquella oportunidad han sido realizados cada cuatro años en diversas ciudades del mundo siendo las únicas excepciones la edición de mil novecientos dieciséis mil novecientos cuarenta y mil novecientos cuarenta y cuatro debido al estallido de la primera y segunda guerra mundial así como en la actualidad con lo que nos pasó con la en el veinte veinte de la y el veinte veintiuno debido a la pandemia del COVID diecinueve y pues ya el resto ya lo han dicho los compañeros los juegos olímpicos de invierno el de juventud y de verano Narcisa tiene algo para adicionar profe Narcisa mi profe de igual manera casi todos ya lo han dicho los juegos antiguos los juegos olímpicos modernos dice son uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial donde participan atletas de diversas partes del mundo para realizar un total de treinta y tres deportes en trescientos treinta y nueve eventos los juegos olímpicos modernos empiezan el quince de abril de mil ochocientos noventa y seis en Atenas Grecia lugar de los antiguos de las antiguas olimpiadas fue un gran hito de la cultura y el deporte internacional Pierre de Coubertin tuvo la idea de crear una competencia que rememorarse los juegos olímpicos de la antigüedad olvidados por más de quince siglos su idea funcionó y tras la función del comité olímpico internacional creó un acontecimiento que reuniese a la élite del deporte mundial trascendieron los juegos olímpicos trascendieron fronteras y reúnen a personas de diversas partes del mundo que pueden destacarse en una de las más variadas disciplinas deportivas y también conocer y observar algunos de los deportistas más grandes y famosos de la historia es el desarrollo pacífico de la humanidad estos valores son el eje del movimiento olímpico y se establecen en la carta olímpica que codifica los principios del olimpismo que promovió al creador de los juegos olímpicos modernos promueve hacer que el mundo sea un lugar mayor a través del deporte donde se realizaron los juegos en atenas en 1896 en el estadio panatinaico es el primer estadio olímpico donde se realizaron las olimpiadas las pruebas que se realizan velocidad atletismo dentro del atletismo está la marcha atlética ciclismo natación remo triatlón vela bueno y muchos deportes más esto se realiza cada cuatro años en diferentes sedes eso mi proje correcto bueno muy bien ya todos creo que nos nos dieron su su lectura sobre estos juegos los Juegos Olímpicos antiguos se hicieron en el periodo anterior antes de Cristo ya desde 796 hasta el 334 antes de Cristo se desarrollaron estos juegos y los Juegos Olímpicos modernos se tomó la decisión ya iniciando el siglo 18 de realizar los juegos y fue así como se realizaron en 1896 en Atenas en Grecia precisamente en homenaje a los griegos que fueron los que iniciaron esos juegos en el periodo anterior en la era anterior y fue en 1896 por el varón francés Pierre de Couertin que se logra adelantar estos juegos ahí quiero resaltar dos aspectos uno que mientras miramos de que en los juegos de la era anterior a partir del juego olímpicos separaban guerras en la era moderna ya es diferente ustedes mismos lograron observar allí que en 1916 1940 44 16 cercano en el espacio de la primera guerra mundial y el 44 en la segunda guerra mundial a raíz de esas guerras separaban los juegos o sea la inversión fue contraria a lo que realmente representan los juegos porque hoy el deporte tal como lo expresó algunos de ustedes allí tiene unas connotaciones políticas económicas diferentes y tiene unas incidencias en el mundo completamente diferente entonces mientras en la era anterior a raíz de los juegos separan las guerras acá las guerras pararon fue la actividad deportiva los juegos olímpicos y allí necesario pues hacer claridad sobre esto el otro elemento es que aún así el varón pierde que hubertáin tuviese intereses nobles con el deporte fue una persona que se opuso a que las mujeres en 1896 no participaron las mujeres en los juegos olímpicos ya y la participación de la mujer fue una participación producto de las luchas de las mujeres y no producto del reconocimiento del mundo del deporte porque el deporte tenemos que expresarlo de esa manera ha tenido un poder muy patriarcal y de alguna manera ha excluido la participación de las mujeres en los juegos olímpicos antiguos y incluso los juegos olímpicos modernos los invito a que indaguen un poco más sobre la participación de la mujer y cómo la mujer fue participando no en 1896 sino después primero como por sus luchas que venían dando de alguna forma como invitadas pero no con el mismo carácter de participantes activos y luego en algunos deportes que eran considerados para mujeres y no para hombres y fue una lucha hasta el momento actual en el cual si bien se han equiparado un poco el tema de la cantidad de mujeres y hombres todavía en los juegos olímpicos las mujeres no logran equiparar en igual cantidad que los hombres ni superar en un número determinado a los hombres en la actividad deportiva entonces como veo que aquí hay algunas mujeres que hacen parte de este programa técnico laboral y varios hombres quiero que esta tarea quede para ustedes porque el papel de la mujer en el deporte ha sido muy difícil ha sido muy complejo y ha sido producto más de las conquistas de ellas de las luchas que ellas han venido dando que de concesiones directas y de concepciones concesiones en cuanto a que se den la posibilidad de oportunidades y concepciones en cuanto a que se entienda la actividad de género en la actividad deportiva y aún hoy encuentra uno algún tipo de exclusión en el campo del deporte no es gratuito que en Colombia en deportes como el caso de fútbol masculino se lleva toda gran parte de los recursos de su importancia allí y en el caso de las mujeres se ven siempre segregadas relegadas en el campo del deporte y aún encuentra hoy unos dirigentes machistas patriarcales que niegan el papel de la mujer o subvaloran el papel de la mujer en la actividad deportiva y es clave entender esa relación entonces del deporte con las guerras el deporte con la paz o la convivencia el deporte con respecto a la participación de las mujeres y de los hombres el deporte en cuanto al uso de la política que se hace y es algo que ustedes creo que claramente lo lo conocen que hoy el deporte también y hay que decirlo ha sido manipulado por intereses clientelistas politiqueros y por eso no ha sido fácil que el deporte llegue a todos los estratos a todos los escenarios de una manera libre transparente y que los recursos sean utilizados de manera libre transparente y clara entonces es necesario decirlo es necesario expresarlo porque quien se vincule en ese campo del deporte tiene que además de entender su compromiso social como le damos en la primera parte tiene también una responsabilidad ahí esta imagen es de una mujer en el atletismo que la sacan los hombres de una maratón porque ya que las mujeres no pueden correr maratón y miran un dirigente y otros deportistas intentando sacarla de la competencia este es un caso muy sonado cuando la mujer quiso participar de las maratones en el atletismo y fue excluida y repito fue toda una lucha de las mujeres en varios eventos varios congresos que lograron poco a poco exigir su derecho a participar con esta parte quiero cerrar un poco este hito de carácter internacional sobre el tema del deporte porque hay mucho por decir pero no quiero cansarlos sino más bien dejarles la tarea a ustedes de que lean mucho más sobre este tema de los Juegos Olímpicos porque es realmente agradable es grato como se dieron cuenta leer encontrar unas anécdotas encontrar algunos elementos diferenciadores allí lo mismo que ustedes con sus deportistas la tarea es que ustedes en el deporte también lean sobre la historia del deporte y pongan a sus estudiantes a compartir a leer a investigar y eso los enamora mucho más de la práctica deportiva un verdadero entrenador ya tiene que comprender que su papel también es de que los estudiantes se incorporen y lean como parte de su formación integral hoy necesitamos en el deporte la gran gente culta gente con capacidad crítica que no deje que se siga manipulando el deporte para intereses de un partido o para intereses de una élite o para intereses patriarcales y machistas sino para beneficio de la sociedad en su conjunto y hay que decir estas cosas repito porque tenemos que de alguna forma transformar el deporte en una actividad ética en una actividad que le cumpla a la sociedad en su conjunto y no solamente a unos intereses particulares el otro elemento que quiero que compartamos rápidamente es un poco la educación física el deporte y la recreación en Colombia entonces quiero hacer referencia básicamente a lo siguiente realmente en la historia nuestra y en la historia republicana pues se tienen datos se tienen elementos históricos que se han recogido ya como algunos el uso del deporte la educación física como medio orden y disciplina en su momento determinado en su momento después de la de la conquista la colonia se fue utilizando un poco en esos campos en 1925 se tiene ya una información de una ley que plantea el deporte muy ligado a la salud a la higiene al orden social ya el deporte también está muy ligado a la formación militar y especialmente a la defensa del territorio y la soberanía pero hay un año en el cual confluyeron tres hechos que fueron importantes para hablar de la historia del deporte en Colombia el año es en 1936 y los tres hechos históricos que hicieron ese mismo año por eso en algunos textos usted encuentra de que han el 1936 como casi que el el año en el cual se dimensiona el deporte y la recreación en Colombia los tres hechos el primero es que se crea el INEF el Instituto Nacional de Educación Física en 1936 se crea ese Instituto Nacional de Educación Física en Bogotá el otro elemento es que se crea en ese mismo año el Comité Olímpico Colombiano ya se crea el Comité Olímpico Colombiano en el mismo año y también por primera vez en ese mismo año 1936 Colombia participa oficialmente unos Juegos Olímpicos que eran unos Juegos Olímpicos en Alemania en Alemania entonces para para que un país pudiese participar de unos Juegos Olímpicos tenía que tener un Comité Olímpico conformado entonces en el mismo año que crea el Instituto Nacional de Educación Física la educación física sirve como escenario de apertura para el deporte como tal y en ese mismo año entonces se crea el Comité Olímpico Colombiano y en ese mismo año Colombia participa en sus primeros Juegos Olímpicos de manera oficial anteriormente va a participar en unos Juegos un atleta pero como no tenía la representación oficial porque al no existir Comité Olímpico entonces no se validaba su participación otro elemento clave creo que la historia del deporte en Colombia tiene que ver con la creación de lo que fue Coldeportes ya ha escrito inicialmente el Ministerio de Educación Nacional se llamó Instituto Colombiano en la Juventud y el Deporte y que fue en 1962 la creación de ese ministerio como tal después se crean algunos programas de educación física en alguna universidad del país entre ellas digamos para los que son de aquí del Valle de Cauca de estos departamentos en 1975 se crea el programa por un convenio colombo-alemán se crea el programa de educación física en la Universidad del Valle se crea el programa también en la Universidad de Antioquia y se da en el marco de ese convenio colombo-alemán asesoría a lo que era Coldeportes en su momento durante estos años pero unos pocos años antes se han creado ya los programas el de la Universidad Pedagógica en Bogotá también el programa de la Universidad de Pamplona ya que fueron parte como de los primeros programas que se fueron creando en el país en el área de la licenciatura en educación física y también en 1991 a raíz de la Constitución Política Nacional se se formula o se redacta un artículo que tiene que ver con el deporte y la recreación ¿qué artículo de la Constitución Política Nacional habla del deporte y la recreación? la Constitución Política del 91 ¿qué me ayuda ahí a a recordar? ¿cuál es el artículo de la Constitución Política colombiana que habla del derecho al deporte y la recreación? que es muy importante que lo tengamos claro profesor con temor a equivocarme es la ley 100 no artículo artículo de la Constitución creo que es el 52 exactamente ese es 52 ahí ya les iba a colocar un 1 eso lo vimos la semana pasada el artículo 52 es clave que ustedes tengan este artículo porque este artículo por primera vez en una Constitución Política colombiana el deporte y la recreación hace parte de un articulado único y en este artículo se garantiza el derecho al deporte y la recreación de todos los colombianos el artículo dice el deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre que incluso tenemos que leer ahorita que dice ese artículo 52 que es del deporte y la recreación porque después de este artículo es que se formula la ley del deporte ¿cuál es la ley del deporte? ¿quién sabe cuál es la ley del deporte y en qué año se formula la ley del deporte? después de la Constitución Política Nacional después del 91 ¿cuál es la ley alguien sabe la ley del deporte? ¿qué número tiene esa ley del deporte? ¿en qué año se formula? se formula en 1995 la 181 la ley 181 exactamente la ley 181 que tenemos que leerla ustedes que están estudiando técnico profesional tienen que aprenderse casi en memoria de la Constitución Política Nacional especialmente el artículo 52 tienen que leer la ley 181 que es la ley del deporte y la recreación ¿ya? y cuando hablamos de que Coldeportes inicialmente se ubicó como un instituto adscrito al Ministerio de Educación Nacional luego se inscribió al Ministerio de Cultura luego pasó a ser una unidad administrativa especial y por último se convirtió Coldeportes ¿en qué? ¿y en qué año? ¿en qué año? Coldeportes se convirtió en qué en un ministerio Ministerio del Deporte el Ministerio ¿en qué año se convirtió Coldeportes en un Ministerio del Deporte? en el 2019 bueno un poquito más allá 2020 ¿ya? en el 2020 se crea el Ministerio del Deporte se transforma y el Ministerio del Deporte es el Ente Rector del Deporte ¿correcto? el Ente Rector del Deporte se crea en el año 2020 hace tres años se creó como un Ente Rector querían como que tuviésemos claro algunas fechas históricas de lo que tiene que ver con el deporte y la recreación en nuestro entorno el sector nuestro quiero también que lo tengamos claro que el sector nuestro se llama Educación Física Recreación Deporte Actividad Física por lo tanto cuando nosotros estemos en nuestro campo tenemos que comprender de que somos un solo sector y en ese sector está el deporte está la recreación está la educación física y está la actividad física ¿ya? y que como tal tenemos que subsistir como un sistema compuesto sí por cuatro subsistemas específicos allí que esos cuatro subsistemas que en algunos países se llama la cultura física especialmente los países que venían del bloque socialista que se llamó cultura física que en algunos países de América Latina todavía al sector ingenial se le llama cultura física como el caso de México como el caso de Cuba como el caso de algunos otros países se habla de cultura física e integra esos cuatro subsistores aquí en Colombia hablamos de la educación física recreación deporte y actividad física como subsectores que son importantes y que siempre están interrelacionados ¿ya? y por y quiero entonces que leamos lo que dice el artículo cincuenta dos dice el ejercicio del deporte sus manifestaciones recreativas competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre el estado fomentará estas actividades e inspeccionará vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas ¿ya? esto dice la cuestión política nacional no se ha cumplido realmente ni el derecho al deporte y la recreación para garantizarlo a todos los colombianos ya que en muchos municipios los niños no acceden a esto los precios que tienen de la enseñanza del deporte muchas ligas muchas entidades son costosas no tienen acceso a algunos sectores para ellos no tenemos profesores de educación física en preescolar ni básica primaria en el sector público el sector privado si lo tiene pero el sector público no tiene licenciados de educación física en una edad sensibles del desarrollo es decir hay una inequidad muy grande en el campo del deporte y la recreación todavía y esto es lo que tenemos que cambiar nosotros en Colombia por eso es tan importante que como colombianos entendamos la importancia de los cambios y dentro de la importancia que se puedan dar cambios en nuestra sociedad tiene que ver con ese derecho al deporte y la recreación que se garantice para todos y no solamente para unas élites entonces tenemos que transitar y en eso desde la asociación Arco Preo nosotros ustedes saben que todos los días venimos impulsando la necesidad y la importancia creemos que estamos muy cerca de que este país que es el único país hoy en América Latina que no tiene licenciados de educación física en preescolar y básica primaria repito somos el único país ya en Latinoamérica que no tiene profesores de educación física nombrados en la educación oficial en el sector privado si lo tienen y son cerca de cuatro millones de niños y niñas que están excluidos de esa parte entonces por eso es tan importante que entendamos que las cosas tienen que cambiar en ese país y entre ellos el deporte y la recreación tenemos que luchar para que eso se dé y de igual manera ustedes en ese mismo artículo ustedes claramente leen que el deporte hace parte de la salud y el deporte hace parte de la educación pero no se puede excluir el deporte ni de la salud ni de la educación porque es un mandato constitucional está la constitución política colombiana de mil novecientos noventa y uno lo invito a que ese artículo cincuenta y dos se lo aprendan de memoria lo expresen en todos los proyectos las propuestas que ustedes presenten ya y liga lógicamente con otros desarrollos normativos que no era objeto de la charla el día de hoy con esto quiero ir cerrando dejando estos mensajes y en tres en tres bloques que he querido que dividir esta presentación la primera que ya se hizo con la universidad Cienfuegos de estos convenios estas propuestas el segundo lo que tiene que ver con la función la tarea el encargo social que tenemos en la sociedad como entrenadores deportivos como profesores como recreadores y el tercer bloque un poco la historia del deporte en términos de periodos la era anterior la era moderna y algunos hechos históricos o algunos hitos históricos del deporte y la educación física que la recrearon en Colombia que quería que reflexionaba sobre ellos y ya ustedes a partir de aquí pueden ampliar porque esto es objeto de varios semestres de estudio en la universidad y aquí hemos tratado como de confluir en el poco tiempo que tenemos quiero agradecer nuevamente al instituto que ustedes en el cual están ustedes estudiando ya que es tan importante a ustedes por hacer parte de estos programas de formación y que están entendiendo su papel importante en la sociedad y quiero agradecer al profesor Hilder Molina porque definitivamente es una persona que todos los días está en movimiento y pensándose en los problemas de formación y desarrollo no solamente de allá en el municipio donde está trabajando laborando sino también a nivel nacional y a nivel internacional entonces con personajes así como Hilder Molina claro y con ustedes nuestro sector se desarrolla nuestro sector se posiciona como un sector que tiene muy claro su papel en la sociedad y además que tenemos muy claro de que tenemos que aportarle a procesos de cambio de transformación y desarrollo de la sociedad colombiana entre ellos cierre de brechas de inequidad promover la participación de la mujer promover la participación de los niños y los jóvenes promover la paz y la convivencia del deporte y la recreación y promover oportunidades desde acá entendiendo que tenemos que luchar por una sociedad en movimiento no por una sociedad sedentaria porque el sedentarismo enferma mientras que el movimiento da vida y el organismo humano ha sido diseñado ha sido creado para el movimiento no para el sedentarismo muchas gracias buen viento y buen amar y un placer bueno agradecerle enormemente mis queridos estudiantes me colaboran vamos a prender la cámara cámaras abiertas para tomarnos la foto de despedida por favor cámaras abiertas foto de despedida la sonrisa que siempre nos cautiva y nos tiene ahí una sonrisita una sonrisa por favor profe Andrés cámara abierta patricia ribas profe raulito si puede abrir la cámara patricia raúl john hanson van a caer en negro listo no profe si con el internet no con la cámara ah john hanson si frito quedó negro no hay problema patricia lista eso muy bien bueno sonrían un dedito arriba por favor un dedito arriba sonrían listo está quedó lista ahorita la envío bueno un saludo muy especial mi querido profe Abelardo la verdad es todo un placer y un honor poder contar con usted en este espacio gracias a dios esto lo cuadramos hace bastante tiempo porque la agenda que tiene nuestro queridísimo profe Abelardo es una agenda bastante apretada él es un compañerito y un docente que mantiene siempre pendiente de todo además también en su barrio ustedes lo conocieran como es mi querido Abelardo dentro de su barrio sería increíble es una persona que no descansa es tanto ahorita antes de venir acá estaba en reunión de su barrio o sea que él arranca desde su casa hasta el mundo entero es de verdad de verdad y estuve una vez en una ocasión que llegué a las 6 de la mañana y al otro día hasta las 3 de la mañana madre un monstruo un monstruo los días de de Abelardo entonces Abelardo agradecidísimo con tu presencia cuenta conmigo lo que tú necesites de Narcopre estoy presto tú sabes que yo quiero estar ahí y creo que he hecho un poquito de mérito bastante para poder aportar como le aporto a cada instante y a cada cosa que es lo que siempre pienso aportarle al interior de mi casa y al exterior de mi casa y dejar una huella y dejar un legado eso finalmente creo que lo que venimos y cada uno de ustedes va a dejar un legado con sus estudiantes con su familia y con todas las personas que tenemos profe Abelardo vamos a darle un aplauso virtual por favor bien fuerte ese aplauso virtual a nuestro querido profe Abelardo que hoy hoy no la sacó del estadio hoy la sacó del universo yo Abelardo esto cada vez yo lo he invitado y con ese invitado de Cuba el profe Abel mejor dicho de Juan quedamos excelentes el profe Abel un saludo especial también agradecimiento de parte de todos nosotros de parte del Instituto Ponao agradecerle grandemente su presencia sé que esto es apenas un primer paso así como cuando llegaron a la luna así estamos nosotros pero es un gran paso para toda la humanidad como lo dijo ese hombre creo que aquí la presencia suya nos da la seguridad que podemos seguir contando con un equipo de trabajo tan fuerte como es Arcopred igualmente como es la Universidad Cien Juegos que es súper súper reconocida a nivel internacional yo estuve revisando y yo pues madre estamos hablando de altas esperas entonces quiero contar con usted profe más adelante poder invitarlo que también ya nos regale una conferencia de esas maravillosas que son yo los cubanos tengo 36 clases y de las 36 clases son más o menos 12 cubanos profesionales que tengo acá y de esos 12 cubanos 10 son de posgrados o sea de postdoctorado increíbles unos doctores de a todo a todo dar entonces mi profe obel dios le bendiga un saludito para ya cerrar porque ya son las 17 muchas gracias saludo para todos también estamos pendientes con la visita al lugar donde nos ha estado hablando de conjunto con Abelardo para poder establecer una serie de cuestiones que nos puedan llevar a plano superior a todos los presentes en la reunión muchas gracias y estamos pendientes como bien dije para aportar a la formación y a todo lo que sea necesario muchas gracias un abrazo enorme de la distancia mi profe un abrazo enorme usted sabe que Abelardo yo lo amo es una persona que lo llevo en mi corazón siempre cuando voy a Cali siempre llego allá a la casa y es como mi hermano mayor entonces Abelardo Dios te bendiga y ya nos vemos para lo que necesite ya sabes cuenta conmigo cien por ciento igual voy a hablar para que el Ponao también haga parte de todo la de esa parte de de intercambio con la universidad cien juegos yo feliz y contento de tenerlo aquí la verdad yo hoy me siento agradecidísimo con Dios agradecidísimo con todos los compañeros que están aquí pero sé que estamos bien vamos bien vamos bien y a mí eso es lo que me da tranquilidad y seguridad Dios le bendiga muchas gracias bueno muchachos nos vemos mañana mañana hay dos súper invitados de Venezuela los dos de Venezuela mañana otro otra descarga enorme nos vemos Dios le bendiga chao chao gracias gracias profe buena noche a todos muchas gracias profe que descansen todos buena noche para todos muchas gracias a todos buena noche para todos abrazo que descansen noche para todos que descansen que descansen noche para todos nos vemos un saludo que descansen